Para informarles que estamos aquí desde horas de la mañana, como ustedes tienen conocimiento, estamos realizando las evaluaciones correspondientes de lo que ha sido este sismo de magnitud 7.5, que básicamente ha afectado cinco regiones, según nuestros reportes, Loreto, Amazonas, San Martín, Cajamarca y parte de Lambayeque. Estamos con el equipo del COIN, INDECI, los ministros, haciendo esta suerte de evaluación de los daños que ha habido. Hasta el momento los reportes nos dicen que básicamente hay daños de carácter material, en daños personales solamente tenemos el reporte de algunos heridos leves en la zona, pero sí nos preocupa la situación, por ejemplo, vías de comunicación como carreteras, que varias de ellas han sufrido daños considerables. En algunos lugares las viviendas han colapsado y estamos también recibiendo reportes referente a una serie de eventos que se pueden suscitar a partir de estas, digamos, de las réplicas que significan también riesgos. Eso hay que atenderlo. El presidente de la República ya ha viajado a las zonas más afectadas, se encuentra ya en la zona de Amazonas, y nosotros en este momento también nos vamos a desplazar principalmente a las zonas donde ha sido el epicentro, como Dantén del Marañón, donde hay comunidades indígenas que están incomunicadas y queremos ir para evaluar los daños y verificar la situación en la que se encuentran. Nosotros también estamos elaborando acá y tenemos a los equipos trabajando de manera constante, actualizando las informaciones, porque hay lugares donde todavía no tenemos una información clara y tenemos que evaluar no solamente el nivel o la magnitud de los daños que se han suscitado, sino prever futuros riesgos a partir de las… pueden haber réplicas, ¿no? Y eso aquí tenemos a todo el equipo del COEN trabajando de manera permanente. También quiero darle la palabra al jefe de COEN para que podría dar algunas especificaciones técnicas sobre lo que ha sucedido con este evento, ¿no? Ministra, ¿no hay ninguna persona fallecida? Hay el reporte de una persona fallecida, pero estamos verificando la información porque esta persona habría fallecido por un paro cardíaco. Entonces, eso es lo que tenemos, estamos verificando esa información y más daños personales no existen. Premier, ¿de qué manera afecta al proceso de vacunación? Sí, yo creo que eso es un tema que vamos a tener que evaluarlo con el Ministerio de Salud, porque probablemente esto va a tener un impacto sobre cómo avanzan los procesos de vacunación, sobre todo si es que hay vías que van a terminar aislando poblaciones. Esperamos que no. Los reportes nos dicen que se puede arreglar estas vías de comunicación de manera rápida. ya están trabajando los equipos del Ministerio de Transporte en eso y la idea es que también en este momento podamos transmitir información a la población que se tome las medidas preventivas sin olvidar las medidas sanitarias que tenemos que asumir.